¿Qué tal traders? Un placer estar con todos ustedes, mi nombre es Coasar Lizundia, soy analista de mercados para Pepperstone y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el riesgo en el trade. Bueno, va a ser en específico, vamos a hablar sobre el cálculo adecuado del riesgo al momento de operar y esto, bueno, lo hemos decidido porque nos hemos percatado que el cálculo del riesgo es una de las áreas en las cuales, bueno, los traders tienen a batallar más, ¿no? Por consiguiente, bueno, vamos a explicarlo rápidamente. En primera instancia, para arrancar esta cuestión del riesgo, bueno, me gustaría traer a consideración estos dos símbolos. Por un lado, el símbolo de porcentaje, el cual nos va a ayudar a relacionar la cuestión de probabilidad de que un evento suceda y por el otro lado, el símbolo de dinero, ¿no? El cual va a estar asociado a la pérdida monetaria, ¿vale? Poniendo esto en conjunto, podemos llegar a esta breve definición financiera, la cual menciona que el riesgo es la probabilidad de que se presente una condición de mercado en donde se termine perdiendo cierta cantidad de dinero. Pues de otra manera, el riesgo lo podríamos evaluar, por así decirlo, como una condición donde nuestras inversiones van en nuestra contra y nos terminan acarreando cierta pérdida, ¿vale? Ahora, ¿cómo se va a calcular de manera adecuada el riesgo en el trading? Esto depende de dos factores. En primera instancia, tenemos la cuestión del mercado. Esto es el caso porque, obviamente, bueno, cada uno de estos diferentes instrumentos va a operar de manera diferente y, bueno, como ya lo han de imaginar, pues no tiene el mismo riesgo, la misma volatilidad operar el precio del oro que si operáramos una acción en específico, ¿no? Como, yo qué sé, el caso de Amazon, ¿no? Una acción en el sector tecnológico. Bueno, pues estos tienen diferentes movimientos, unos más volátiles que otros y, por consiguiente, ahí es donde va a estar cierta parte del riesgo. Por el otro lado, va a estar la cuestión monetaria. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tanto dinero ponemos en riesgo en cada uno de estos mercados? Es lo que va a generar el riesgo, ¿vale? O, ahora sí, ¿qué tanto riesgo acarreamos, por así decirlo? Aterrizándolo, me gustaría, bueno, por el lado del mercado, pues, bueno, tenemos que analizar la cuestión del comportamiento del instrumento, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Mediante la volatilidad, ahora sí que medir la volatilidad de este instrumento y, en específico, bueno, vamos a hacernos, vamos a tomar en cuenta el indicador ATR, ¿vale? Ahora vamos rápidamente a la plataforma para dar a consideración lo previamente mencionado y, en este caso, bueno, basta con que vayamos a la sección del navegador, a la parte de indicadores, arrastramos el indicador ATR, bastante sencillo y esto va a mostrarnos de manera inmediata una sección donde el indicador nos muestra el comportamiento, por así decirlo, del instrumento que hayamos seleccionado. En este caso, bueno, tenemos en pantalla el euro frente al dólar, el dólar estadounidense y aquí nos muestra, básicamente, que durante los últimos 14 periodos, en este caso, días, el euro frente al dólar se ha movido 103 pips, ¿vale? Esto, ¿por qué nos ayuda a...? Bueno, como lo comentaba anteriormente, es necesario para la toma de riesgos adecuada que conozcamos qué tanto se mueve el instrumento, ¿vale? Por consiguiente, ya tomando esto en consideración, si sabemos que el euro se mueve 103 pips, bueno, vamos a... supongamos que tenemos una operación, lo ideal sería poner un stop loss al menos de 103 pips, ¿no? Si vamos a establecer una operación diaria, yo creo que ese sería un objetivo racional, ya que si, bueno, lo manejamos en 20 pips, bueno, esto muy probablemente no va en línea con lo que muestra el comportamiento del instrumento y simplemente estaríamos acarreando un riesgo inadecuado, ¿vale? Ahora, por la otra parte, tenemos la cuestión de la posición, ¿no? Como le había comentado, qué tanto dinero establecemos en el mercado en cada uno de estos instrumentos y aquí va a ser de suma importancia que tomemos en consideración tres puntos. El valor del contrato, el tamaño de la posición y la ubicación del stop loss, ¿vale? Para esto me gustaría introducir tres herramientas que Prepper nos proporciona de manera totalmente gratuita y, bueno, que son la calculadora de pips, la calculadora de beneficios y la mini terminal como asesor experto en la plataforma de MetaTrader, ¿vale? Ahora, vámonos a retornar rápidamente a la plataforma porque aquí quiero que, bueno, dejemos un punto bastante en claro que viene siendo la cuestión del PIB, ¿no? Para aquellas personas que estén familiarizadas con el mercado Forex, bueno, podemos saber que es el cuarto número a partir del punto decimal, ¿vale? En este caso, si tomáramos en consideración el ejemplo del euro frente al dólar estadounidense, estaríamos hablando del número 2, ¿vale? Sin embargo, podemos observar ya tomando en consideración otros mercados que no todos presentan cuatro dígitos a partir del punto decimal. Si estuviéramos hablando del precio del oro, estamos viendo o percibimos que solamente hay dos números, ¿no? A partir del punto decimal, si estuviéramos tomando en consideración el S&P 500, simplemente hay un número, ¿no? A partir del punto decimal. Por consiguiente, aquí la regla que van a tener que tomar en consideración para buscar la ubicación del PIB, por así decirlo, o qué viene representando el PIB en cada uno de estos instrumentos, básicamente va a ser el número que se encuentra dos posiciones a partir de derecha a izquierda, ¿vale? En el caso del euro va a ser, como ya lo comentábamos, el número 2, ¿no? Dos números a partir de derecha a izquierda, ¿no? En el caso del yen japonés va a ser el 6, el segundo número de derecha a izquierda. En el precio del petróleo, la mezcla estadounidense, va a ser el 6. Y bueno, ya por último para los índices, supongamos que tomamos en consideración el IBEX, pues va a ser la unidad, ¿no? Ese 5. Ahora, ya teniendo esto bastante claro, podemos proceder al área del cliente, en donde vamos a tener estas herramientas, bueno, en la parte de calculadoras, vamos a abrir nuestra calculadora de PIBs, ¿vale? Bastante sencillo y supongamos que vamos a operar el... el precio del petróleo, ¿vale? Tenemos una cuenta en dólares y vamos a establecer un contrato que nos indica esto, que cada contrato que operemos va a otorgarnos un valor de 10 dólares por PIB, tomando en consideración una vez más el ejemplo. En este caso, bueno, podemos decir que cada décima de movimiento en el precio del petróleo va a acarrear un valor en nuestra cuenta de 10 dólares, ¿vale? Ahora, este no es el único tamaño del contrato que se puede operar y aquí basta con que vayan a la sección de especificación y esto nos va a mostrar cuál es el mínimo tamaño, ¿no? para operar cada uno de estos mercados y, bueno, en este caso podemos observar que es 0.01 contratos, pongamos que decidimos que un contrato es demasiado grande para nuestra cuenta y en este caso podemos observar que el operar 0.01 contratos nos va a dar un valor de 10 centavos, ¿no? por décima en el movimiento del contrato. En este caso, si pasa de 6 a 59 a 69, bueno, va a representar un valor de 10 centavos en nuestra cuenta, ¿vale? Bastante sencillo y esto nos proporciona una manera adecuada para saber el posicionamiento que debemos de establecer en nuestras órdenes. Pasamos rápidamente a la segunda herramienta y aquí vamos a la calculadora de beneficios. Vamos a tomar en cuenta el ejemplo, vamos a, bueno, ahora traer a ejemplo el caso del euro frente al dólar estadounidense y supongamos que, bueno, tomamos en consideración previa resistencia, pensamos que el precio del euro va a debilitarse frente al dólar estadounidense, por consiguiente vamos a establecer una orden de venta, ¿vale? El nivel actual es 1.111.81.5, ¿vale? Vamos a vender 1.111.82.9 y nuestro precio de invalidación va a ser 1.13.88, ¿vale? Supongamos que establecemos un contrato de venta, ¿vale? Bueno, esto acargaría una pérdida o establecería una pérdida en caso de que vaya en nuestra contra la perspectiva de mercado de 2.051 dólares. Esto puede ser un nivel, un monto bastante elevado, por consiguiente tomamos en consideración el balance de nuestra cuenta y suponemos que, bueno, queremos simplemente poner en juego 1% de nuestra cuenta, tomamos en consideración un valor de aproximado de 50.000 dólares, 500 dólares. En este caso, bueno, podríamos aproximarnos a 0.25 contratos, ¿vale? Esto se establece cerca de una manera y de, ahora sí que de un monto ideal, una disculpa, y vamos rápidamente a la plataforma. Vamos a establecer una orden de venta, 0.25 contratos, nuestro nivel de invalidación. Y aquí hemos tomado una posición con un riesgo adecuado en base al monto o al tamaño del contrato, ¿vale? Cerramos rápidamente esta posición y ahora explicamos la mini terminal, ¿vale? Basta con que vayan a la área de asesores expertos, arrastran la mini terminal. Y en este caso tomamos en consideración, una vez más vamos a tomar una operación de venta, vamos a poner en riesgo 1% de nuestra cuenta y el stop loss lo vamos a establecer en... 250 pips, ¿vale? Establecemos nuestra orden y podemos observar que esta, la terminal, este asesor experto, nos ha calculado de manera automática el volumen adecuado para esta operación, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las tres maneras que Pepperstone nos ofrece para calcular de manera adecuada y, bueno, también poniendo en consideración la medida, por así decirlo, de la volatilidad a través del ATR. Esto, bueno, ahora sí que nos proporciona una manera adecuada y de controlar el riesgo al momento de operar, ¿vale? Espero que esta información haya sido de su beneficio. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego.